Me estás haciendo daño cuando me miras Sabes cuánto te amo y no te animas Me estoy volviendo loco con tu juego Te gusta provocar, llegar casi al final y alzar el vuelo Ay, 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 corazón, no soy de hierro Ten piedad, por favor, porque me muero Ay, 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 corazón, quiero tus besos Ven y toma, mi amor, yo te lo ofrezco Ay, 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 corazón, deja ya de jugar Estás tocando fuego Estás tocando fuego Mil veces te he pedido que seas mía Si ahora dices que sí, luego lo olvidas Me estoy volviendo loco con tu juego Te gusta provocar, te gusta provocar, llegar casi al final y alzar el vuelo Ay, 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 corazón, no soy de hierro Ten piedad, por favor, porque me muero Ay, 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 corazón, quiero tus besos Ven y toma, mi amor, yo te lo ofrezco Ay, 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 corazón, deja ya de jugar Estás tocando fuego Ay, 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 corazón, no soy de hierro Ten piedad, por favor, porque me muero Ay, 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 corazón, quiero tus besos Amén